Jóvenes, vamos a iniciar nomones y lo vamos a hacer de esta manera a través de la frecuencia del sonido en la rumba, así de la ermita a Zaragoza donde se baila y se goza y se fuma de esa cosa apestosa Así es que jóvenes, vamos a arrancar y lo vamos a hacer de esta manera aquí, en este lugar Bienvenidos a la frecuencia del sonido en la rumba Esta noche, aquí arrancamos Aquí iniciamos Vamos a la música, todo mundo a agarrar los parejas señores porque bailamos, aquí arrancamos, aquí iniciamos Y dicen, vámonos Aquí arrancamos Oye Mira como dicha Agente sonido Estamos arrancando, estamos iniciando No sé por qué muchos resumen Tener forma y grandeza Que a nosotros no nos interesa Organización CH Haciendo historia Todos los niños son iremos Ya nos acompaña Ya Para que arrancamos, aquí iniciamos Ya nos acompaña La gente sonido caribe La caribe armanía Está con nosotros Salva Lleguernos chicarí locos Revolzándose desde el marco de chicarí Todos los carreritos master boy Es la boca La famosa Mari Hoy nos acompaña Mira como dicha Ahora Intomables forever Todas las manos de pueblo nuevo Hoy nos acompaña Como dicha Todos los carreros Todos los carreros Como pocos Como pocos ya llegaron Para todos los carreros Los carreros Los carreros Los carreros Los carreros Ese pinche Gabriel Pancho Andro Alta Calambis Bono Pinche Chaparrito Ese mucho Y la vaca Hoy nos acompaña Que fue la gente Sonido de Ibanez De canalito Roberto González Vámonos Mira como dicha Lleguernos todas las primadas Este es San Lorenzo Pueblo Nuevo Una zona de locos Sí señor Así arrancamos señores Sol y la aparición estrella Asión y historia Barros llegan y salsa La calidad sin límites Hoy nos acompaña Como dicha Mira que sabor Agarra un rosario O te rezar Porque los famosos no más Acámbate y ador Para tu organización Que no te imita Ni te copea A la ganas 18 Interactivos Sin mario Siempre atramandísimo Annie Bogley Eric Benny X Marban y el Chamelepella Zafi Isabel Frank Braulio Como siempre con el señor que nos disingen ¡Vaya! La 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 El Incomparable ¡Allá! ¡Puebla! ¡Sí, señor! Somos como Superlegre ¡Utra cosa! Como fantasmas inalcanzables Como Sensación Canegre Rompemos las reglas Como el famoso La más moderosa y domable Su River ¡Jagadas! El River, Cagada y el Torquito Hoy nos acompaña ¡Socador! ¡Como Dicen! La Rumba El Carnalito y Jambao El Cámara La gente, sonido, el NICBA ¡Sale! ¡Mira como Dicen! Llego mi gente linda de Pueblo Nuevo ¡Vito Puebles Forever! Hoy nos acompaña La banda de Pueblo Nuevo ¡Vito Puebles Forever! ¡Es algo que se va! ¡Como Dicen! La banda de Pueblo Nuevo La banda de Pueblo Nuevo La banda de Pueblo Nuevo ¡Ahoras! 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 ¡Venga sabroso! Hay esta organización Que está haciendo historia Es el Diego José Daniel Aparicio Y sobre una aparición estrella La Ginax y Dívidas Y báilalo El sonido de la Rumba Diez y Dívidas Grifos La Ginax y Dívidas La Ginax 음 San Reviso, Pueblo Nuevo, Niños 54, Inamables Fremes, de parte del toquito, y ese alante, hoy nos acompaña, La Gua, 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 Gua. San Reviso, Pueblo Nuevo, no hay presedios, Solverio Findos, también se escuchan, La Gua, 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 Gua. ¡Vamos! ¡Agoza! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos! ¡Ándale, señores! ¡Ándale que se va! ¡Ese es San Luis de Pueblo Nuevo! 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 ¡Hoy nos acompañan en este lugar! ¡Bienvenidos amas y caballeros! ¡Hoy estamos arrancando!